El hombre araña, el superhéroe más querido de la historia, y no tanto por sus poderes, sino por lo que este héroe representa, el superhéroe con el que todo el mundo se puede llegar a identificar, sin importar nada. Todos pueden aspirar a ser este gran personaje. A lo largo de los años, hemos visto el crecimiento de este personaje y todo el impacto que ha generado con sus enseñanzas, tales como el jamás rendirnos, el que todos pueden usar la máscara, o el más famoso de todos. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Gracias a internet, gracias a un video, gracias a toda una hermosa comunidad, nació el reto de los trajes personalizados. Un reto para crear tu propio traje del trepamuros, en donde además pueden imaginar y crear su propia historia, su propio universo de este personaje, y llevarlo a cabo de una forma un tanto más personal. Por ello se dice que ahora, cada creador de contenido de Spider-Man que cuente con su Spider-Zona, está viviendo en una realidad distinta a lo largo de este multiverso tan grande que tiene Spider-Man. Y esta es la historia de uno de ellos. Esta es la historia del Spider-Man del Universo 2001, el Spider-Man de Alex García. Esta es la historia del Spider-Man del Universo 2001, Ok, hagamos esto una última vez. Ahora sí, la última. Eso espero. Mi nombre es Alex García, aunque eso ya lo sabías, en este universo siempre existió el hombre araña, siempre fue un personaje de cómics, series y películas, yo desde siempre fui fan de este personaje, sin pensarlo un día fui mordido por una araña radioactiva y desde hace casi 5 años he sido el único e inigualable hombre araña. Seguro ya se salieron lo demás, pero por si no, déjenme les hago un pequeño resumen, salvo en la ciudad, me enamoré, aunque después nos separamos, pero eso lo dejaremos para otra historia. Entré a la universidad, conocí personas extraordinarias, creé mi propio traje de Spider-Man, tuve muchas aventuras típicas del personaje, hice esto, pero de eso no volveremos a hablar más. Me adentré al multiverso y conocí otras versiones del trepamuros con las que he creado una gran amistad multiversal, miren, tengo un cómic, un funko, fanarts hechos por grandes personas y una paleta medio fea, la verdad he visto peores. Pero a pesar de todo, sigo amando ser Spider-Man, ¿quién no lo haría? Y sin importar cuántas veces me golpeen, yo siempre me vuelvo a levantar, porque lo único que se interpone entre esta ciudad y su destrucción, soy yo. En este universo, solo hay un Spider-Man, y lo estás viendo. Y después de tantas aventuras, llegamos al día de hoy. Ha sido un día difícil, un mes, un año, creo que necesito un nuevo traje, no quiero seguir dañando este y me gustaría conservarlo para el recuerdo. Algo más renovado y fresco. A trabajar en el nuevo diseño. ¿Por dónde iniciaré? Araña. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Después de tanto tiempo, al fin está listo, pues vamos a ponerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo los animo principalmente a que tomen esta iniciativa para poder hacerlo ustedes mismos. Y no tengan miedo de intentarlo, al final Peter Parker no tenía como tal una idea de un traje hasta que lo hizo. ¿Y qué tal si nosotros hacemos nuestra propia versión de Spider-Man? Así que no lo olviden y de verdad muchas gracias al buen pana García Manía por dejarme estar en este video y hacer un pequeño cameo en el anterior. Y pues nada, yo me despido, soy Ross Walter Parker y pues este es mi traje personalizado y lo disfrute bastante. Es algo muy hermoso, es algo muy hermoso que si te gusta algún personaje, y esto lo hago como una invitación en general. Si te gusta algún personaje, independientemente de cuál sea, no tengas miedo, no tengas la pena a salir a la calle, a disfazarte, a vestirte como a ti te gusta. Porque en fin de cuentas, esta es tu vida, no es la vida de los demás. Independientemente de lo que hagas, te van a criticar. ¿Por qué no hacer lo que a ti te gusta? ¿Por qué no hacer lo que a ti te apasiona? Lo que te llama la atención, sin importar lo que los comentarios negativos digan. Porque siempre van a existir, pero créeme que siempre va a haber más las personas que te apoyan, que disfrutan y que van a halagar lo que tú haces. Entonces, si tienes alguna idea, si tienes algo que te emociona hacer, no lo dudes, todo esto es un salto de fe. Hola, soy el agente Geek. Mucho gusto. Obviamente, mi amigo Alex me pidió que hablara sobre los trajes personalizados. Claramente, yo soy de los pocos que, a pesar de que ya tuvo su traje personalizado, nunca lo mostró a cámara. Es algo demasiado bueno. Sinceramente, creo que la oportunidad de que tú puedas expresarte y manifestarte como tú eres favorito, te abre mucho las puertas a muchas cosas. El hecho de que tú te sientas como tú eres favorito, de que si tú te hubieras picado a la araña, ¿qué es lo que hubieras hecho? ¿Qué es lo que te hubieras puesto en ese momento? Me encantó la idea. Quise participar en ella. Obviamente, por el hecho de querer hacer algo tan grande para mostrar este traje, creo que solamente debí mostrárselos. Sin más que decir, sin más allá de. Y claramente me gustó mucho, mucho de pertenecer en el reto, aunque no estuve tan ahondado ahí. Nunca me lo mostré. Pero se sintían las vibras. Me encantaba ver los diseños. Unos estaban muy locochones, muy raros, muy diferentes. Otros son apegados más a lo clásico. Pero creo que todos le insertan su personalidad. Gracias, Alex, por dejarme compartir cierta opinión con respecto a los trajes personalizados. Y sinceramente me siento muy feliz. Espero ver más de este proyecto. Creo que siempre vamos a tener más y más fans de Spider-Man. Siempre seremos más. Yo quiero agradecer inmensamente a mi amigo Cerrato, a mi amiga Carla Quinn. Porque ellas, estas dos personas en particular, me han apoyado de una manera espectacular. Cada proyecto que hago, cada video que grabo, es tener el apoyo de ellos dos. Y creo que sin ellos dos, este canal no estaría saliendo a flote. No estaría haciendo todo eso. Porque de verdad, su apoyo, el que me ayuden a grabar, el que me ayuden a sostener cosas, a cargar cosas, al transporte. No sé, creo que es algo que ustedes, como espectadores, no lo ven. Y yo sí quiero hacer una mención muy especial y un agradecimiento públicamente a ellos dos. Porque sin ellos es que ustedes no podrían ver lo que hago. Cada vez que salgo a la calle, cada vez que subo un video de Spider-Man y tal. Se aprecia, se aprecia mucho. Gracias por ello. Y pues nada, gracias. Me siento muy agradecido en tenerlos como amigos. Creo que una de las cosas que la gente menos ve en las fotografías y videos de las personas que hacen cosplay. Es que no entienden todo el tiempo que se dedica para poder meterse en la piel de un personaje. Se requiere al menos dos horas para preparar el traje, que quede bien, que ajuste perfectamente. Preparar la facial, que es la parte que lleva la máscara y que se vea simétrica. Obviamente nunca van a aparecer en video porque son de esas cosas desagradables. Que la gente edita o esconde para poder mostrar un contenido más agradable para toda la audiencia. Y que puedas disfrutarlo sin tener que preocuparse por ese tipo de detalles, ¿no? Otra de las cosas que no se habla es que todas las personas que hacen cosplay tienen que mentalizarse para poder salir a la calle. Porque cuando uno sale disfrazado de esa manera, nunca faltan los comentarios. Algunos buenos y otros bastante desagradables sobre la gente que pasa y mira a las personas disfrazadas. Otros simplemente se burlan y otros piden fotos. El poder estar detrás de las cámaras me ha permitido darme cuenta de todo este tipo de cosas que suceden y que la gente no ve. Realmente me siento en parte agradecido por eso, porque amplía mi forma de ver el mundo. Puedo darme la idea de cómo es estar en sus pies y no hacer comentarios desagradables. O tratar de apoyarlos pues para que sigan haciendo lo que les gusta. Nunca se me ocurrió la idea de portar un traje. Por el simple hecho de que si me lo ponían, me iba a ver mal. Simplemente ya no me darían ni las ganas de volver a portar un traje. Sin embargo, la comunidad de trajes personalizados me dio algo que me dio una vibra diferente. El hecho de hacer un traje que transmita el ser tú mismo. Y más al conocer esta comunidad. Por lo regular el cosplay no era lo mío, pero vaya, tenía que intentarlo. El simple hecho de que mandaran hacer el diseño en mi traje. Ardía algo en mi alma. Ardía algo que nunca se había encendido. No desde hace mucho tiempo. Ya fue cuando llegó mi traje personalizado. Lo toqué. Y dije. Este soy yo. Este traje soy yo. El simple hecho de tener un traje personalizado. Te hace formar parte de lo que es el Spider-Verse. Porque literalmente hay un infinito número de Spider-Mans ahí en el multiverso. Y el simple hecho de traer esto. Es algo que te cambia la vida. Y de una manera muy espectacular. Este soy yo. Yo también tú soy Spider-Man. No importa quién esté detrás de la máscara. Realmente todos podemos portar la máscara. Siempre y cuando sepamos la responsabilidad de ello. Spider-Man es un personaje que puede influir bastante. No es necesario que tengas poderes. No es necesario que lances telarañas. Que escales la pared. El simple hecho de hacer lo correcto. Ayudar a los demás. O simplemente alegrar el día de las personas. Te convierte en un superhéroe de la vida cotidiana. Entonces si tú estás dispuesto a hacer todo eso. Créeme que puede ser Spider-Man. ¿Sabes? Yo quise formar parte de este reto. Ya que el personaje de Spider-Man me ha acompañado durante toda mi vida. Bueno a lo largo de mi vida he visto a los tres diferentes Spider-Mans. Y dije ¿Por qué no crear mi propia versión de Spider-Man? Si tanto me gusta el personaje. ¿Por qué no puedo ser una versión de él? Para los que aún no hacen este reto. O están pensando en hacerlo. Háganlo. Es un reto muy divertido y desafiante. Ya que como es un traje personalizado. Tú puedes creerlo a tu manera. A tu estilo. El chiste es hacerlo único y diferente. Que sea algo que te represente a ti. Desde que Carlos te lanzó el reto. Y luego cuando Van Spidey lo propulsó. La verdad es que estaba muy emocionado. Ver los videos. Y ver la idea de tener mi propio traje. Como mi diseño o mi versión. De uno de mis superhéroes favoritos. Me daba muchísima ilusión. Algo muy cool que creo que se le suma. Es que no solo era como hacer el traje. Y el diseño y ya. Se le sumaba también cosas. Como el hecho de tener tu portada. Hecha por el buen Rimflo. Estilo cómic. Se veía bastante cool. Un saludo al buen pan a Rimflo. El crearle tu historia. Y trasfondo al personaje. Creo que también se veía muy cool. Viéndolo desde tu punto de vista. Y vaya. Recuerdo esos días con mucha gloria. Sé que a veces todo nos apunta. A que es mejor rendirnos. A que es mejor dejarlo como está. Pero en serio queremos hacer eso. En serio no queremos levantarnos una vez más. Para luchar por lo que queremos. Para luchar por los que queremos. Y por lo que creemos que es correcto. Fue bastante sentimental. El hacer todo esto. Y wow. Que les puedo decir. Al ver el recibimiento de la gente. El hecho de que. Me realizaban dibujos de mi traje. Se sentía bastante bonito. De ser incluido en dibujos del Spider-Verse. Con más gente. Con más trajes. Wow. Me encantó lo masivo que se hizo este reto. Por el hecho de. Lo bonito que fue. Y el mensaje tan importante que tiene detrás. Recalquémoslo. No importa que suene cliché de decirlo. Cualquiera puede usar la máscara. Cualquiera puede ser este héroe. Y creo que este reto nos hizo. El sentirnos aún más presentes. En él. Es mi traje. Es mi esencia. Es parte de mí. Y de un trayecto muy grande que tengo en YouTube. Tiene un simbolismo muy épico. Y creo que a mucha gente le pasa igual. Creo que mucha gente se siente motivada por eso. Creo que mucha gente tiene la ilusión viva del héroe. Spider-Man es un héroe que significa muchísimo. Para todos los presentes en este video. Y en el mundo en general. Creo que muchísimas personas. Comparten el mismo mensaje que nosotros. Solo recuerden. Tenemos que aferrarnos a ello. Por más difícil que se ve la situación. Nosotros podemos. Les mando la mejor de las vibras. Yo me siento en este momento muy contento. Muy feliz con todo lo que he aprendido estos años. Han sido años en este mundo del cosplay. En donde has aprendido a llevar las críticas negativas. A sobrellevar los malos comentarios. Que siempre quiera sonar al inicio. Pegan feo. Recuerdo que a mí me criticaban mucho por mi estado físico. Por mi forma física. Que siempre he sido una persona muy delgada. Entonces en mis primeros años. Del personaje. Mis primeros dos años como un cosplayer. Que fue 2018-2019. Era de que salía a la calle. Y se burlaban de mí. Y se hacían comentarios muy despectivos. Por ser delgado. Son personas que les gusta hacerse intimar a las personas. Entonces creo que me siento feliz. De saber controlar. Y ignorar los comentarios negativos. Es un consejo que les puedo dar. Simplemente lo negativo. Lo que no aporta a tu vida. Elimínalo. Si no aporta. ¿Para qué lo cargas? Por otro lado. También pues obviamente los comentarios positivos. Son con las que yo me quedo. Cuando surgió este reto. Y veía los videos de Carlos T. Y todo eso. Pues me gustó la idea y tal. Pero pues nunca me iba a imaginar que iba a llegar hasta aquí. Cuando salieron más y más y más y más. Más trajes personalizados. Pues ya dije. A participar cabrón. Entonces decidí crearme este traje. No dibujándolo yo. Sino que le pedí a alguien que me ayudara. Luego lo mandé con el parque. Que me hicieron el patrón. Y primero y tal. Y yo quise participar. Porque Spider-Man significó mucho para mí desde niño. Y pues como para sentirme más yo. Lo que soy. Lo que me gusta ser. ¿Por qué no ser Spider-Man? Mi propio Spider-Man. Y este reto sí puede aportar a muchas personas que son fans del personaje. Creadores de contenido también de Spider-Man o de los poderos geeks. Y sentirse como en su hogar. Su espacio. Realmente este reto para mí fue algo muy importante. Cuando surgió este reto y empecé a ver los trajes de los demás. Yo como que me apasioné demasiado. Porque el hecho de tener un traje propio te hace sentir hasta diferente. Incluso si lo haces tú como fue en ese momento. Pues como digo. Realmente ha significado mucho para mí ese reto. Incluso más que nada por la evolución de mis trajes. Incluso también poder interactuar con los que iniciaron este reto. Y que les haya gustado. Eso es increíble. En ese momento dije. Wow. Oye. Qué cool. Realmente me inspiraron varias cosas. Las películas. Los youtubers que estaban haciendo los trajes. Recuerdo muy bien cuando me ponía a hacer mi traje. Me la pasaba viendo los videos de sus trajes personalizados. Eso es bastante curioso. Y pues sí. Realmente le tengo mucho cariño a lo que es este reto. Y pues a mi traje en general. Entonces van a ese tipo de dinámicas que no dejamos morir. Porque eches a volar tu imaginación realmente. Para sacar tu versión, tu traje. Ese es el punto que a mí me encantó. Muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de este video. Yo agradezco mucho que así sea. Gracias a todas las personas que me han apoyado a lo largo de los años. Las personas que siguen aquí. Muchas veces no lo digo. Pero de verdad aprecio mucho las personas. Independientemente de las circunstancias que han estado para mí. Créanme que ya agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para ver este video documental. En donde mostré mi nuevo traje personalizado. Que me tiene muy feliz. Al mismo tiempo hicimos una pequeña recapitulación de lo que es este reto. Y como ha trascendido a lo largo de la historia. Entonces gracias por quedarte hasta este punto del video. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar aquí todavía. Mi nombre es Alex García. Subadme por excelencia. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!